Los grupos políticos con representación en la corporación debatirán esta tarde en pleno las alegaciones presentadas a los presupuestos municipales para este año, para la aprobación definitiva de las cuentas. De igual modo, el orden del día de la sesión incluye también la aprobación provisional del proyecto de innovación del Plan General de Ordenación Urbanística de la Unidad de Ejecución Acebuchal Norte 4. También se dará cuenta del cambio de representante del Grupo Municipal Algeciras y Se Puede en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, que pasará a ser Leonor Rodríguez y se estudiarán las mociones presentadas por los grupos políticos. Otro de los temas destacados será la equiparación salarial de los 21 trabajadores de cementerios y su incorporación definitiva en la plantilla municipal. Culmina así el proceso de municipalización del servicio. El delegado de Hacienda Luis Ángel Fernández explicaba que de esta forma se mejora considerablemente este servicio que antes realizaba una empresa concesionaria. El cementerio hace cuatro años, se acordará la gente, era un cementerio privado con una empresa que lo gestionaba bastante mal, por cierto, porque no pagaba bien a los trabajadores, porque además tenía el cementerio unas condiciones deplorables, no pagaba la Seguridad Social a los proveedores, no pagaba a la agencia tributaria y al final no nos quedó más remedio que municipalizar el servicio. Eso ha traído consigo, que ese servicio que era claramente deficitario, pues en estos momentos es un servicio que tiene números positivos y que lógicamente nos ha permitido, entre otras cosas, quitar la tasa de mantenimiento de cementerio, que era una tasa muy impopular y a veces de difícil cobro por la situación familiar de muchas personas. El pleno, que comenzará a las cinco de la tarde, podrán seguirlo en directo por Onda Algeciras Televisión.